Música Bienvenidos a su parroquia de Santa Ana Gracias por acompañarnos a la misa de hoy A ustedes que están aquí presentes y a los que nos ven desde la seguridad de su hogar Las intenciones de la misa de hoy son Por la salud de Ana Paola Ruiz, Edgar Villalobos y Ed Gallardo Por el eterno descanso de Lorena, Alba Vena, Gregoria Sánchez Heredia, Teresa Chávez, Guadalupe Quintero Camargo Salvador y Rosa Hernández, Ramón y Dominga Vega Salvador e Isabel Medina, Luis y Martina Hernández José Jesús Hernández, Alfredo Hernández, Manuel Sazueta, Antonio Gallardo, Alberto Calderón, Martín Contreras, Daniel Estrada en su sexto aniversario Les pedimos que sean respetuosos con los de su alrededor y mantengan su distancia social de seis pies Es necesario que se dejen puestos su tapabocas durante toda la misa Recuerden de apagar sus celulares o cualquier otro aparato electrónico También se les pide que no canten fuerte, mastiquen chicle o coman durante la celebración eucarística Durante este tiempo no nos tomaremos de las manos para el Padre Nuestro Ni nos daremos la mano o nos abrazaremos para la paz Y no estaremos ofreciendo la sangre de Cristo Para pasar a comulgar, los miembros de Jóvenes para Cristo los guiarán Podrá quitarse su tapabocas para comulgar Les pedimos que al regresar a su lugar se vuelvan a poner su tapabocas Los baños estarán abiertos, pero les pedimos que solo los usen en casos de emergencia Solo podrán estar dos personas adentro al mismo tiempo También recuerde de no dejar ir solos a los niños al baño Un adulto debe de acompañarlos Gracias de nuevo por su cooperación Pongámonos de pie para iniciar nuestra santa celebración Donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy, en medio de ellos Where two or three are gathering my name Del empate de mis of the earth Porque Cristo destruyó en su cuerpo La barrera que nos separaba Por medio de la cruz Ha creado un solo pueblo nuevo Donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy, en medio de ellos Ahí estoy, en medio de ellos Where two or three are gathering my name There am I in the midst of them There am I in the midst of them Buenos días Bienvenidos a nuestra celebración eucarística Está haciendo calor, verdad Está rico Es bueno para sudar todas las toxinas que tenemos en el cuerpo Pero hay que tomar agua Pues vamos a empezar nuestra celebración en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanas y hermanos en Cristo Para celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Te alabamos Señor Tú que borras nuestras faltas Señor, ten piedad Tú que eres la verdad Que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, 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 Cristo Él hizo Te alabamos Señor Nos envías tu Espíritu Señor En piedad Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, adiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre Amén, Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios, de quien nos viene la redención A quien debemos la filiación adoptiva Protege con bondad a los hijos que tanto amas Para que todos los que creemos en Cristo Obtengamos la verdad, la verdadera libertad Y la herencia eterna Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, Hijo de Hombre Te he constituido sentinela para la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca Tú se la comunicarás de mi parte Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre Porque es malvado Y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino El malvado moverá por su culpa Pero yo te pediré cuentas de su vida En cambio, si tú lo amonestas Para que deje su mal camino y él no lo deja Morirá por su culpa Pero tú habrás salvado tu vida Palabra de Dios Palabra de Dios Ojalá escuchen hoy Ojalá escuchen hoy La voz del Señor Ojalá escuchen hoy No endurezcan el corazón Aclamemos al Señor Aclamemos al Señor La ropa que nos salva Entremos a su presencia Con cántico Ojalá escuchen hoy Ojalá escuchen hoy Y en tempos trémonos ante el Señor, bendiciendo al Dios que nos hizo. Somos nosotros su pueblo, las ovejas de su rebaño. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, ojalá escuchen hoy, no impurezcan el corazón. Ojalá escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Con el día en el desierto, cuando me tentaron sus padres. Ojalá escuchen hoy, no impurezcan el corazón. ¡Gracias! Palabra de Dios Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, los que me siguen tendrán la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de los dos o tres testigos. Pero si no, si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En la misa pasada, peiqué de ahí y salí bien cansado. Ahora lo voy a hacer de aquí. Yo creo que las lecturas de hoy no necesitan explicación. ¿Están de acuerdo? ¿Son claras? Pero me voy a atrever de todas maneras, para eso estamos aquí, ¿verdad? De hecho, si vamos a hacer un resumen de ellas, las lecturas nos hablan de la corrección fraterna. Qué importante es corregir al hermano o a la hermana que está haciendo las cosas equivocadas, consciente o inconscientemente. Fíjense en la primera lectura del profeta Jeremías. El Señor le invita y le dice, ¿verdad? Es tu deber, es tu deber, es tu obligación como ser humano, como persona de Dios, ayudar a la persona que está haciendo las cosas incorrectamente. Si tú ves que una persona está haciendo las cosas incorrectamente. Tienes conciencia plena de que esa persona está haciendo las cosas incorrectamente. Y te quedas callado, ¿qué dice el Señor? ¿Eres qué? Ay, padre, está haciendo mucho calor, no me acuerdo. Ahí le va. Eres cómplice. Eres cómplice de esa persona. Y así como a esa persona se le va a pedir cuentas de eso, a ti también se te va a pedir, ¿qué? Cuentas. ¿Por qué? Porque no hablaste con esa persona. La corrección fraterna no se trata de regañar, no se trata de acusar, no se trata de insultar, no se trata de humillar, no se trata de desprestigiar a una persona, sino todo, todo lo contrario. Por amor, por caridad, por empatía a esa persona, le voy a tratar de ayudar. Ayudarla para que vea, tal vez lo que no puede ver. Pero nosotros decimos, no, es que si se lo digo, se va a dejar conmigo. Es que si se lo digo, me va a dejar de hablar. Es que si se lo digo, me va a insultar. Es que si se lo digo, pues, no sé cómo lo va a tomar. ¿Entonces es preferible que la persona se hunda? ¿Entonces es preferible que la persona se destruya? ¿Es preferible que la persona se destruya antes de que se enoje conmigo? Pues no, ¿verdad? Pues no. Prefiero que se enoje conmigo, prefiero que me deje de hablar, pero salvar esa vida. que después cuando llegue a la conciencia de ello, se los va a venir a agradecer. Pero qué importante es para nosotros ayudar a esa persona que está en desgracia, ayudarla a salir de ella. Pero fíjense, en el Evangelio de hoy el Señor nos dice cómo se debe de hacer. Dice, cuando uno de tus hermanos está pecando, o cuando uno de tus hermanos está haciendo una cosa errónea, equivocada, inmoral, ve y habla con esa persona. Y obviamente cuando vas a hablar con esa persona, no la vas a hacer en público, ¿verdad? Oye tú, hermano, hermana, fíjense que te vi que estabas haciendo eso. Si lo hacemos en público, no quise que la queremos ayudar, es que dice que la queremos, ¿qué? Humillar, ofender, destruir. Dice el Señor, vas a ir en privado, y vas a hablar con esa persona con tu corazón en la mano. Y luego dice el Señor, ¿verdad? Y si no te hace caso, o sea, madre, si no te hace caso o no te cree, lleva otra persona contigo, lleva otra persona contigo, y los dos le van a decir la misma cosa. Pero si le vamos a llevar a una persona contigo, tienes que llevar a una persona de valores, una persona de integridad, una persona que se conoce, que le gusta decir la verdad, y detesta la mentira, el odio. Porque si le vamos a llevar a una persona más comunicativa de la comunidad, ¿le va a creer? Pues no, ¿verdad? Pues no. Y luego dice, y si no les hace caso, pues, llévalo a la comunidad. Pero llevarlo a la comunidad, lo que el Señor está invitando es, lo que dice al final del Evangelio, oren por esa persona. Tú, la persona que invitaste, toda la comunidad, oren por esa persona. Pidan por esa persona. Intercedan por esa persona. Pero desgraciadamente, a veces nosotros hacemos lo contrario. Cuenta, el Señor me dice, vas en privado y se lo dices. Si no llevas a una persona de buena reputación, van y se lo dicen. Y si no, llévalo a la comunidad, pues, para que oren por él, o por ella, o por la persona. Pero a veces nosotros hacemos al revés. Vemos que una persona, está haciendo algo mal, ¿y quién lo sabe primero? Ay, ¿cómo saben? Toda la comunidad. Toda la comunidad, se va a enterar, de lo que esa persona está haciendo, menos quién. La persona, interesada. Toda la comunidad. Toda la comunidad lo va a saber, antes que, la persona, interesada. y se lo vamos a hacer con padres, se lo vamos a hacer con madres, a mi hermana, a mi amiga, a mi, a todos. Y todo el mundo lo sabe. Menos quién. La persona, la persona, interesada. Y tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque si estamos diciendo, alguien, algo de alguien, ¿y qué tal si no es verdad? Ah, es que yo pensé, es que yo creí, es que se me imaginó, o les voy a decir lo que me dijeron a mí, ay padre, es que así soy yo, me encanta el chisme. Y en vez de ayudar a esa persona, en vez de, mejorar la calidad de vida de esa persona, cuando lo comunicamos a toda una comunidad, ¿qué estamos haciendo con esa persona? La estamos destruyendo, y destruyendo más. La estamos hundiendo, y hundiendo más. Y yo les pregunto a ustedes, cuando una comunidad, supo algo de una persona, vamos a decir que es verdad. O vamos a asumir que es verdad. O vamos a decir que no era verdad. ¿Cómo podemos restaurar, la integridad de esa persona otra vez? ¿Se puede? ¿Se puede restaurar la integridad de una persona, cuando se le dice a una comunidad algo falso? Pues no. No se puede. Porque las personas que tal vez, están cercanas a esa persona, van a decir, no lo creo. Yo conozco bien a esta persona, y esta persona jamás sería capaz, de hacer esas cosas, o decir esas cosas. La conozco por muchos años. Sé quién es. Y sé que le están levantando un falso. Pero las personas que no están cercanas a esa persona, ¿lo van a creer de la misma manera? ¿No? Imagínense, ¿y cuántas personas ya lo saben? Dicen que el chisme es más rápido que la luz y el sonido. ¿Cuándo podemos restaurar la integridad de una persona? ¿Y eso le va a ayudar a esa persona a ser mejor? Pues no, ¿verdad? Si el Señor, así no se hacen las cosas. Si realmente yo me preocupo por alguien, si realmente yo quiero ayudar a esa persona, voy con esa persona con el corazón en la mano, y hablo con ella. Y si habla con esa persona en privado, no lo hicimos enfrente de nadie para recolizarlo, para lastimarlo, para ofenderlo. Pero todos tenemos la obligación de hacerlo. Porque si no, somos cómplices de esa persona, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas no han escuchado ustedes decir esto? Si me hubieras dicho esto cuando era un niño, si me hubieras aconsejado cuando era un niño, si me hubieras educado cuando era un niño, si me lo hubieras dicho desde un principio que eso no se valía, yo no estuviera aquí. O yo no estaría en esta situación. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me solapabas lo que yo hacía? ¿Por qué volteabas tu cara al otro lado cuando yo estaba haciendo algo que no era bueno? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo enseñaste? Ay, es que me daba vergüenza. ¿Vergüenza qué? ¿Vergüenza qué? ¿Ayudar a una persona? ¿Mejorar la calidad de vida de una persona? ¿Qué importante es para nosotros la comunicación? ¿Qué importante es para nosotros el diálogo? ¿Cuántas veces yo no he escuchado que la mamá viene y dice, padre, yo no veo cómo hablar con mis hijos? Es que a veces no los educamos y no los aconsejamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para lo que somos muy buenos? ¿Cómo se llama eso? ¡Regañarnos! ¡Acahuetearnos también, ¿verdad? ¡Acahuetear! ¿Saben qué es la palabra acahuetear, ¿verdad? Dejarlo que hacer lo que quieran como quieran a la hora que quieran. Aunque sepan que está mal, no lo dicen para que no le respondan. O sea, dejarlos que se hundan en otras palabras. A veces las mamás llegan y me dicen, padre, es que es que les digo, pero les digo, ¿los estás educando, los estás aconsejando o les estás gritando? Porque nosotros decimos, ¡te dije! Ya es una frustración, ya es un enojo, ya no estamos aconsejando ni educando, estamos que gritando, ¿verdad? Gritando. Y yo le digo a esa persona que vino, le dijo, mira, en primer lugar, no le hables a todos tus hijos a la vez. Pues todos se te van a regresar a ti, más si les estás gritando. ¿Por qué no te sientas uno por uno en diferentes situaciones? Hija, quiero hablar contigo. Hijo, quiero hablar contigo. Le gustaría tener un momento de conversación contigo. y dile tu preocupación. Dile lo que te está, lo que estás viendo y no te está gustando. Pero acuérdense, con amor, con humildad, con respeto. Yo creo que si una persona nos habla con amor, con humildad y con respeto, va a ser bien difícil que nos rechacen. Pero si lo hacemos de todo lo contrario a eso, pues luego nos van a cerrar el corazón, ¿verdad? Y no nos van a dejar que se los digamos. También a veces los hombres llegan, ay, no hay lo que hacer con mi papá o con mi mamá. Vienen bien cansados del trabajo, vienen bien frustrados, vienen bien hambrientos y lo que hacen nomás es gritarnos, gritarnos y gritarnos por ninguna razón. Y les digo, ¿has hablado con ellos? ¿Le has dicho cómo te sientes cada vez que te grita o te ofende? ¿Cómo te sientes por dentro? No. Pues hazlo. Obviamente no lo vas a hacer cuando viene del trabajo frustrado, cansado, hambriento. El domingo, por ejemplo, cuando se levanta tiene su desayuno ahí bien hechecito y le dice, papi, quiero hablar contigo. Me gustaría hablar contigo. ¿Estás descansado? ¿Estás dando de comer? ¿Estás creando un ambiente de conversación? Y dile, ¿cómo te sientes? Pero si nos quedamos callados, pero si no, no confrontar, sino enfrentar la situación en que estamos, ¿cómo la vamos a resolver? ¿cómo se va a resolver? Me acuerdo que una vez una muchachita me dice, mi papi es bueno, pero yo pienso que está trabajando de más y se está frustrando de más porque el negocio que está haciendo no le está funcionando porque no está haciendo las cosas como se deberían de hacer, los principios de hacer un negocio. Digo, ¿ya te diste cuenta? Sí. ¿Tú crees que tú puedes ayudarle a que su negocio prosperara y no se sintiera así? Sí. ¿Y por qué no se lo dices? ¿Por qué no se lo dices? No se lo digas cuando está cansado, hambriento y enojado. Díselo cuando está tranquilo y descansado. Invítalo a desayunar. Dile, papi, mira, yo pienso que si implementas esto y esto en tu trabajo, te va a ir mejor. Y hasta si quieres yo te lo puedo administrar. ¿No es mala idea, padre? Ya después de volver a ver a la persona y me dice, padre, ¿qué cree? ¿Funcionó? Claro. Si te atreves a comunicar, si te atreves a dialogar, si te atreves a ayudar, si lo vamos a hacer con corazones humildes y amorosos, ¿por qué la persona no va a entender? Y el Señor nos dice que todos y cada uno tenemos la responsabilidad y la obligación de ayudar al prójimo. Y nos dice el Señor, ¿verdad? Y si no entiende, y si no entiende, llévalo a la comunidad. Pero no llévalo a la comunidad para que le descuentes el chiste de la comunidad. Es una ayuda para nada. Lleva a la comunidad a orar por él, a orar por ella, a orar por ellos. Que la comunidad sea una comunidad de oración, de intersección por la persona. Vamos a reflexionar en estas lecturas de hoy. Si estás en unas situaciones de ese tipo, píjate al Señor por su sabiduría, píjate al Señor por su prudencia, y hay que enfrentar las situaciones, hay que resolver las situaciones con amor, con prudencia y oración. que no solo Dios, Padre todopoderoso, que adorde el cielo de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, el Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por esa causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que posee del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que ha usado bautismo para el perdón de los pecados, espera la selección de los muertos y la vida del mundo futuro, Dios siempre nos acoge y escucha nuestras plegarias, oremos por las necesidades de nuestra iglesia y las del mundo entero, para que el Papa y los Obispos y todos los líderes de la iglesia continúen buscando la sabiduría y la guía de Dios provee, roguemos al Señor para que los líderes mundiales se molden a la misericordia de Dios en su trato con las personas que gobiernan, roguemos al Señor por todos los que trabajan para que vean su labor como un regalo de Dios proveedor de todo, roguemos al Señor por todos los que están sufriendo por el coronavirus y por todos los que están ayudando a cuidar de ellos para que puedan experimentar la misericordia sanadora del Señor también te pedimos por todos los aquí reunidos esta mañana y hoy en especialmente por la salud de Ana Paola Ruiz Edgar Villalobos y Ed Gallardo y te ofrecemos sus intenciones y las de sus seres queridos en nuestra celebración eucarística roguemos al Señor te lo rogamos Señor por todos los que han fallecido especialmente por Gregoria Sánchez Heredia Teresa Chávez Lorenza Albevera Guadalupe Quintero Camargo Salvador y Rosa Hernández Ramón y Dominga Vega Salvador e Isabel Medina Luis y Martina Hernández José Jesús Hernández Alfredo Hernández Manuel Sazueta Antonio Gallardo Alberto Calderón Martín Contreras y por Daniel Estrada en su sexto aniversario para que estén descansando en paz en tu reino celestial roguemos al Señor te lo rogamos Señor Dios misericordioso y compasivo nos das todo lo que necesitamos para obtener la felicidad eterna escucha nuestras pregarias para que seamos un símbolo de tu bendición para todos los que conozcamos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero estar Señor en tu presencia Quiero estar Señor junto a tu mesa y llevaréte hoy mis manos llenas y entregaréte hoy todo mi amor tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo transformalo Señor en pura ofrenda tómalo transformalo Señor en pura ofrenda orad hermanas y hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de paz concedernos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar de estos santos misterios todos quedemos unidos con el mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor y con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo necesario es nuestro deber y sea siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios doporoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque nacido restauró nuestra naturaleza caída padeciendo en la cruz borró nuestros pecados resucitados de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo tú eres de verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dores con la infusión de tu espíritu de manera que para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dante gracia tío lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramen cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos muerte señor hasta que vuelva señor así fue al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias que nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente el espíritu congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco nuestro bispo Kevin y sus hermanos obispos Timothy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y con todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos de todos ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Música Música Eres tú Jesús Eres tú Eres tú en un groso de pan Y en un poco de bril Que alegría encontrarte Jesús En tu vino y tu pan Oh Señor Que consuelo saber Que me amas Eres tú la palabra de Dios La eterna palabra de Dios Y has querido venir a morar En mi pecho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Eres tú Eres tú Eres tú Oh principio Y fin Manantial de la vida Eres tú Eres tú Luz de luz Dios De Dios Verdadero Eres tú Milagro de amor Oh eterno Oh eterno Milagro de amor Eres tú Mi Señor Y mi Dios Me alimento Eres tú Jesús Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Cuanto amor al nacer En Belén de María Y a la Virgen Al andar los caminos del hombre Y llamarlo tu amigo Oh Cordero de Dios Cuanto amor Cuanto amor al morir en la cruz Cuanto amor al querer Compartir tu victoria Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Eres tú 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 En un trozo de pan Y en un poco de vino 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 En estos momentos va a ser nuestra ofrenda Adiós y gracias Gracias por su generosidad Nada que durme Nada que espalde Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te durme Nada te espalde Solo Dios basta Nada te durme Nada te espalde Quien a Dios tiene Nada le falta Todo se pasa En este momento vamos a ser nuestra comunión espiritual Especialmente las personas que no están mirando sus hogares Y no pueden estar aquí en nuestra presencia Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Venir al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas jamás que me aparte de ti Amén Amén Donde podrá dejar sus preguntas Ofrecer intenciones de misa Pedir certificados O pedir cartas También podrá pedir citas Para inscribir un bautismo Inscribir una presentación de niños de 3 años O para comprar veladoras Si no tiene acceso a una computadora Puede dejar una nota detallada en el buzón Con su número de teléfono Donde podemos comunicarnos con usted Para más información y para ver los boletines electrónicos Puede visitar nuestra página de internet Gracias por acompañarnos a misa hoy Y esperamos vernos la próxima semana Oremos Concede Señor a tus fieles A quienes alimentas y vivificas con tu palabra Y el sacramento del cielo Aprovechar de tal manera Tan gran dones de tu hijo amado Que merecemos ser siempre partícipes de su vida El que vive reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y que Dios todo por eso los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Gracias por haber asistido a nuestra Eucaristía Y no se les olvida tomar mucha agua Somos el cuerpo de Cristo We are the body of Christ Hemos oído el llamado We'd answer yes to the call of the Lord Dios viene al mundo a través de nosotros Somos el cuerpo de Cristo God is revealed when we love one another We are the body of Christ Somos el cuerpo de Cristo We are the body of Christ Hemos oído el llamado We'd answer yes to the call of the Lord Somos el cuerpo de Cristo We are the body of Christ Traemos su santo mensaje We come to bring the good news to the world